Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo el análisis y curiosidades del capítulo 997 de One Piece. En la descripción podrán encontrar la review de este capítulo por si aún no se la han visto. De igual manera les dejaré el link de mi segundo canal para que se pasen a saludar. Pasemos de lleno con el video. Este posiblemente fue uno de los capítulos con más sentimientos encontrados, escenas muy épicas y destellos de troleo por parte de Oda. Fue un capítulo que te dejó al borde del asiento en todo momento. Sin duda las escenas que más sobresalieron son las de Zoro y Kaido. Quiero comenzar hablando justamente de Zoro ya que sí que dio mucho de qué hablar en este capítulo. Prácticamente todo comenzó porque Zoro vio caer desde el agujero del techo el brazo de Kiku. Ni bien se dio esto, Zoro de inmediato se puso serio y derrotó en un instante a Apo, recuperando el antídoto. Esta escena contra Apo fue una de las más épicas, pero al mismo tiempo una de las que más se habló de forma negativa por parte de este Mugiwara, ya que alegaban que atacó a Apo según por la espalda. Viendo la dirección en donde Zoro terminó y la herida de Apo está más que claro que Zoro atacó por el frente. La cosa es que este ataque fue muy veloz. Es uno de esos ataques en donde si tienes suerte podrías esquivarlo. Ni el mismo Drake que estaba cuerpo a cuerpo con Apo no se esperó el ataque de Zoro, y su sorpresa fue mucha al ver cómo este Mugiwara lo derrotó en un instante. Si bien Zoro se entrometió en este combate, fue más que nada para acabar rápido con todo el asunto de Apo y el antídoto. Él ya no podía darse el lujo de seguir desperdiciando tiempo luego de ver cómo las vainas rojas estaban cayendo en su lucha contra Kaido. Recordemos que en cuanto a nivel, X-Drake era uno de los más cercanos o de los que más posibilidades tenían para sustituir a una calamidad, y aún así no podía derrotar a Apo. Por si fuera poco, recordemos también en capítulos anteriores como Kid, el que para muchos es el supernova más fuerte solo por debajo de Luffy, le dio un super ataque a Apo y tampoco pudo derrotarlo. Es más, Apo se levantó y siguió luchando contra él. Kid de igual manera lo tomó por sorpresa ya que Apo estaba distraído con Luffy y Zoro. Zoro en cambio sí que lo derrotó, lo dejó fuera de combate en un instante con su ataque. Así que quieran o no, es un mérito, ya que como digo, personajes que para muchos se supone que son superiores a Zoro no pudieron derrotar a Apo, pese a que lograron conectarle un golpe directo. Por cierto, Zoro considera las heridas en la espalda como una vergüenza, así que es muy difícil que él ataque a cualquier enemigo desde la espalda dado sus ideales. Con respecto a lo que le hizo a Queen, esta fue otra de las escenas épicas de este capítulo. Lo grosso podría decir humillar al que se supone es el tercero más fuerte de los piratas bestias, aunque por su actitud es el único al que le podía hacer eso. Si fuese King o Jack, estos por más serios a lo mejor intentaban bloquear este ataque, pero como digo, por la actitud de Queen como que se presta para este tipo de escenas. Zoro aquí soltó algo que terminaría de confirmar lo que muchos haters no querían ver, y es que él tiene pensado ir a por Kaido. Si bien Luffy es el capitán, Zoro como que quiere sacarse esa espinita y derrotar al que se supone es el más fuerte del mundo. Obviamente él no lo derrotará, pero sí que ayudará en esto. Por como es Zoro, es muy difícil sacarle de la cabeza el no luchar contra Kaido, a no ser que Luffy explícitamente se lo ordene. El que Zoro logre hacerle otra herida a Kaido, se vuelve cada vez más posible. Este capricho de Zoro siento que es más que nada para ver hasta dónde es capaz de llegar. Si él es capaz de hacerle algo al más fuerte del mundo, entonces considerará que ya está apto para enfrentarse a Mihawk y convertirse en el espadachín más fuerte del mundo. Es como una prueba para él, o por lo menos así lo veo yo. Por si fuera poco, en su enojo, Brook pensó que se trataba de Haki del Rey de Zoro. Si bien el temblor no lo provocó Zoro, dejaron la espinita de su posible despertar de Haki del Rey para más adelante. Los que me siguen desde hace tiempo deben saber que considero que Zoro sí que tendrá este tipo de Haki, así que el que Oda haya hecho una escena en donde mencionan a Zoro con este Haki me da esperanzas. Como curiosidad, considero que dejaron en evidencia que el crear grandes presiones podría estar relacionado al Haki del rey, así que aparte de dejar inconsciente, el destruir las cosas alrededor podría ser otra característica de este Haki. Su versión avanzada incluso podría ser. De por sí ya se vio en Shanks y Bigmon hacer cosas similares, así que no debe ser coincidencia. Para finalizar con esto de Zoro, con la llegada de Marco a lo mejor y este personaje lleve volando a Zoro hasta el techo y si King se interpone en su camino, comenzar el Marco contra King. Obviamente Marco podría lanzar a Zoro para él proseguir con esta lucha. Por lo general Zoro en este tipo de situaciones siempre llega volando de cabeza. Estamos a nada del capítulo 1000, así que pueda que en el 999 veamos a Zoro y Luffy llegar al techo donde Kaido. Hablando ahora sí de Kaido, en vista de lo que está haciendo y que nadie oponga resistencia, todo indica que ya se cargó a las vainas rojas. Esta habilidad de Kaido no es nada sacada del ojete. En sí Kaido usa estas mismas nubes para entre comillas volar. Los dragones orientales no vuelan como tal, ellos solo se desplazan por las nubes. Kaido tiene el poder para crear nubes de fuego para así dar la impresión de que vuela cuando en sí solo se sujeta de las nubes. En fin, no es nada descabellado lo que está haciendo. Oda supo aprovechar todo esto de mover Onigashima desde el comienzo. Él nos hizo creer en un principio que el terremoto que se dio en la isla tenía que ver con alguien más, ya que se le estaba dando mucha importancia y al haber una fruta capaz de crear terremotos, a lo mejor algunos en un principio pensaron que se trataba de Kurohige, que este Yonkou por fin llegó a Wano. Oda supo aprovechar muy bien este factor sorpresa, aunque siento que hubiese dejado al fandom más loco si no mostraba a Kaido al final. Ni siquiera a Onigashima flotando, que hubiese terminado el capítulo con quizás Yamato sorprendida por algo, y en vista de que habría descanso semanal, iba a haber dos semanas repletas de teorías con respecto a lo que provocó este terremoto. Allí sí se prestaba para un gran troleo todo esto, aunque Oda fue misericordioso que al final mismo nos reveló lo que lo provocó. Ya para finalizar, pobre Sanji, su actitud hace que siempre se vea humillado ante mujeres, pero esto es bueno aunque no lo crean, ya que eso impulsará el protagonismo de una de sus nakamas, ya sea Nami o Robin. Alguna de estas mugiwaras podría ir a ayudar a Sanji e iniciar así un enfrentamiento con Black Maria. Aunque ella estaba de coqueta con Sanji, por obligación al ser el enemigo deberá derrotarlo, a no ser claro que ocurra algo similar a Sai y Baby Five, que dudo mucho por el tamaño de Black Maria. Chopper al dejarlo a cargo del piso de celebraciones, lo más probable es que algún tobiropo llegue a complicarle las cosas. Queen está allí, pero no veo posible que él busque enfrentarse a Chopper. Sería épico la verdad, ver a Chopper Monster Point vs Queen Dinosaurio, pero no sé hasta qué punto Chopper le aguantará. En fin, un gran capítulo y lastimosamente tendremos que esperar dos semanas para ver el siguiente desenlace. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. ¡Gracias! Gracias.